¡Feliz Navidad! Y que la alegría de las fiestas se repitan todos los días del nuevo año que está por venir. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella y cada lágrima en sonrisa. Que la felicidad sea tu meta de cada día y el amor de los tuyos tu mejor recompensa. ¡Feliz Navidad! Que la luz brillante de esta Navidad ilumine tu hogar para darte paz, amor y mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Te desea el equipo de El Urbano News.